Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. En este mundo, el Cheesecake de arándanos rojos es la joya de la corona. Un postre que no solo deleita tus papilas gustativas, sino que también enciende emociones y recuerdos. Este exquisito manjar combina la suavidad cremosa del queso crema con la intensidad de los arándanos, creando una sinfonía de sabores que te transportará a la calidez de un hogar acogedor. Ya sea que deseas sorprender a tus invitados en una fiesta, o estés buscando un producto para vender y conquistar corazones. Aquí te tengo este postre perfecto y sin más que decir, vamos a cocinar. Para estos postrecitos vamos a usar los siguientes ingredientes. Una barra de queso crema, una barra de mantequilla sin sal, 5 onzas de leche condensada, 2 tazas de crema para batir o nata para montar. Vamos a usar una lata de arándanos rojos, esta es salsa de arándanos. Vamos a usar yogur griego, ya sea de fresa, mora roja o de arándanos rojos. Yo voy a usar de mora roja, la que encuentre, esa es la que van a estar usando. Y también vamos a usar galletas de canela, vamos a estar usando 13 galletitas y media. Esta es la marca que estoy usando, así que ustedes pueden utilizar cualquier marca, siempre y cuando sean galletas de canela. Aquí tengo todas las galletas que vamos a usar. Vamos a cortar la mantequilla en trozos más pequeños para que se derrita más fácilmente. Esto lo vamos a colocar en un recipiente que podamos llevar al microondas. Vamos a llevarlo por unos 30 segundos o 40 segundos. Aquí tengo la mantequilla derritida, lo llevé al microondas 40 segundos. Vamos a mezclarlo y lo reservamos. Colocaremos las galletas en un procesador de alimentos, pero también lo puedes moler en una licuadora o también lo colocas en una bolsita, lo sellas y con un rodillo trituras muy bien las galletas. Estas galletitas huelen bien rico con la canela, pero en caso de que no pudieran conseguir este tipo de galletas, pueden utilizar las galletas marías. Bueno, vamos a triturarlo y ahorita regresamos. Ya hemos molido las galletas, vamos a colocarlo en un recipiente. Agregamos la mantequilla derritida. Y vamos a incorporar todas estas galletitas con la mantequilla hasta que veas una consistencia así como tipo arenosa. Una vez listo, lo reservamos. De esta lata de arándanos, vamos a separar media taza y el resto lo vamos a colocar en otro recipiente, ya que lo estaremos usando así como viene. Miren, en un tazón vamos a agregar el queso crema. Les recomiendo que el queso crema lo saquen del refrigerador una hora antes para que esté suave. Manténgalo a temperatura ambiente. Vamos a agregar el yogur. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Ahí les voy a estar dejando las cantidades exactas de los ingredientes que estamos usando para preparar estos postrecitos. Vamos a agregar la leche dulce, leche condensada o la lechera, como en otros países lo conocen. Vamos a agregar la salsa de los arándanos. Todo esto junto lo vamos a batir. Una vez que ya esté todo bien incorporado, vamos a agregar la crema para batir o nata para montar. La crema para batir debe de estar en el refrigerador porque debe de estar fría. Entre más fría es mucho mejor. Así que vamos a incorporarlo y vamos a batir nuevamente hasta que tengamos esa consistencia así como tipo nieve. Bueno, miren esto ya está listo. Vamos a estar usando estos contenedores en forma de triángulo. Esto tiene una capacidad de 5 onzas y media. Vamos a empezar a colocar las galletas molidas. Le vamos a poner 2 cucharadas. En cada recipiente, en cada contenedor que estamos usando, 2 cucharadas. Con la misma cuchara presionamos un poquito. Vamos a usar una manga pastelera para colocar este relleno y sea mucho más fácil de colocarlo en los vasitos. O en estos tipos de contenedores que estoy usando, este relleno que vamos a usar quedó bien cremoso, bien delicioso. Vamos a empezar a colocar el relleno, pero no vamos a llenar todo el recipiente. Recuerden que tenemos la salsita de arándanos y eso se lo vamos a poner encima. Ustedes van calculando, le van dejando un pequeño espacio para que podamos colocar la salsita de arándanos. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita y súper fácil, como estos postrecitos que estamos haciendo el día de hoy. Estos postres los puedes preparar para tus reuniones, ya sea una reunión familiar, entre amigos o también lo puedes hacer para una fiesta. Y ahorita ya se aproximan las fiestas, la fiesta de acción de gracia, navidad, fin de año. Puedes sorprender a tu familia con estos postrecitos o también lo puedes hacer para negocio. Lo mejor de estos postres es que no necesitas horno. Son muy sencillos y muy fáciles de hacerlos. Para emparejar los postrecitos, les recomiendo que usen un palillo y lo van emparejando. Y a la misma vez van sacando el aire. También le vamos a dar unos golpecitos para que salga el aire. Ya por último, limpiamos muy bien las orillas de los vasitos o de estos contenedores que estoy usando en forma de triángulo, que están muy bonitos. Abajo de este video, en la cajita de información, les voy a dejar el enlace por si lo quieren conseguir o comprar. Ahora vamos a colocar la salsa. Vamos a ir colocando poco a poquito. Me encantó esta cucharita pequeña para poder trabajar muy bien con estos postrecitos. Miren, estos postrecitos están perfectos para prepararlo para las fiestas navideñas, mi gente. Miren, excelente para las fiestas de navidad. A ver, déjenme sus comentarios, mi gente. ¿A cuántos de ustedes les gustan los postres fáciles? Aquí en nuestro canal hay una variedad de recetas de postres. Así que los invito a que pasen y chequen nuestro canal para que vean las delicias que compartimos aquí en Casi Familia TV. Miren, mi gente. Estos postrecitos prácticamente ya están listos. Es cuestión nada más de llevarlo al refrigerador por lo menos dos horas antes de servirlo. Y si no, pues también lo puedes comer ya así como están. Pero si ustedes quieren decorarlo aparte de como ya están, lo puedes hacer y puedes decorarlo con lo que gustes. Estoy decorando estos postrecitos con crema batida, esa que ya viene lista. De esta, miren. Esta solo lo pones en la manga pastelera y listo. Una decoración súper sencilla. Estoy usando una duya de Wilton M1. Bueno, mi gente. Ha llegado el momento de probar, de disfrutar o de degustar estos deliciosos Cheese K. Miren cómo se ven de riquísimo. A mí me encanta el sabor, la textura y la verdad que quedaron súper, súper delicioso. Así que vamos a probarlo. Vamos a empezar con este. Bueno. Miren nada más. Qué delicia. Está increíblemente delicioso. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Déjenme sus comentarios qué tal les pareció estos postrecitos. Así que me despido. Pero antes, quiero mandarles saludos a cada uno de ustedes. Y muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por compartirlo. Y bueno, así que me despido. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!